La lluvia que cayó ayer en la que provocaron también múltiples encharcamientos, también las zonas más afectadas fueron las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, en las que algunas calles alcanzaron hasta 40 centímetros de inundación y algunos vehículos quedaron dañados por el agua. En la calzada de Ignacio Zaragoza, el agua alcanzó 15 centímetros de altura e ingresó a casas y comercios. La calzada ermita de Iztapalapa presentó caos vial, en tanto que el Estado de México en la intensa lluvia afectó a Chimalhuacán y Nezahualcóyot, donde decenas de familias perdieron sus pertenencias bajo el agua. Gracias.